¡Gracias! Este es un programa hecho por y para estudiantes Y bueno, el día de hoy tenemos a Julia Aplaudan Aplaudan Tenemos a Alex Aplaudan Y como invitada especial, Amelie Bueno, el primer caso que tenemos nos llegó un mensaje anónimo Diciendo que en una escuela de Mendoza, localidad de Guaymallén El profesor le revisaba el celular a sus estudiantes ¿Ustedes qué piensan al respecto? Y vemos un claro ejemplo de abuso de poder de parte de un coordinador hacia un alumno La verdad es una total falta de respeto Al menos a mí se me haría súper incómodo que un profesor esté agarrando mis cosas Y revisándolas sin mi permiso Imagínate si encontraban algo personal O muy privado Julia, ¿qué pensás? Sí, a mí no se me hace raro, de hecho creo que está bien Si los chabones tenían algo Igual, por más de que hayan tenido o no algo Mientras no provocasen un daño a ellos mismos o a alguien más No tendrían por qué revisar la mochila Ya que aparte es completamente ilegal Eso es, es totalmente ilegal que le revisen a los alumnos sin su permiso Aparte hay que ponerse en el lugar de esa persona a la que violaron su privacidad Y decir, a mí no me gustaría que me pase Entonces, ¿por qué aceptar o normalizar que a otra persona sí le pase? ¿Vos qué pensás, Kofi? ¿Qué pensás? Perdón Hable, por favor Es que yo siento que aparte sería muy incómodo para la persona Ponete en el lugar de una persona a la que le revisan las cosas Vos te vas y yo ahora voy, me cruzo de un daño a tu mochila Y te empiezo a revisar y sacar las cosas Solo porque yo desconfío de vos Además así la persona a la que le revisaron todo No tiene nada de seguridad de que no le robaron algo Y no tiene seguridad de que puede volver a ese lugar Y que no se van a llevar algo a la próxima vez ¿Julie? Siento como que tenés una opinión al respecto Tu rostro dice mucho Sí Tus palabras no, no estás hablando Yo no sé qué decir Mel, ¿qué pensás sobre esto que estamos charlando? Yo pienso que además de la ilegalidad También está el tema de la persona que lo hace No piensa en el otro En el daño que está haciendo Y siento que no es de una buena persona hacerlo Y también considerando que como es un coordinador de la escuela Tiene un poder bastante fuerte sobre el alumno Capaz ahí el alumno siente como que no se puede quejar Aún si es algo re personal Claro, es como el no saber que él puede decir No quiero Porque también es como su intimidad O sea, la privacidad y la intimidad de cada persona es algo muy suyo Y es algo que otra persona no debería De interrumpir O privar de eso Privarse de eso Entonces es como algo no tan visto Y que debería de ser sabido Creo yo Algo que vale la pena hablar Claro Porque no se ve que se hable mucho por ser un coordinador Un superior, por así decirlo Y se abusan de este poder que tienen sobre los alumnos Nos han hecho pensar Que nosotros, ellos por ser alguien mayores Les debemos todo Y no es así Porque yo creo, personalmente Que si alguien quiere el respeto Deberían también dar ese respeto Porque somos iguales Y está bien Hay que darle su respeto Si es una persona mayor Pero también merecemos respeto Intimidad Privacidad Todos los Somos seres humanos también El respeto siempre debe ser mutuo Claro El respeto se gana ¿Ustedes qué dicen? No sé Sí Yo estoy de acuerdo Además es nuestro derecho Más allá de Tengo que respetar Tengo que respetarme Es un derecho Y si así tienes que cumplirlo Alex Es que aparte Es demasiado de Paco Ir a revisarle la mochila A un estudiante A una menor edad Siendo que vos estás en un puesto Mucho más alto Y se nota Porque es un sistema educativo En el que el profesor Tiene la razón Porque es el docente Y es el adulto Se me hace una falta Total de respeto Y de moral No, yo opino que Cada tanto O sea, debería saber Lo que los chicos llevan En la mochila Así que No lo veo como algo Muy, muy malo Que digamos ¿Vos? Si estuvieras en el lugar Del estudiante ¿Dejarías que revisaran Tu mochila y tu celular? ¿Te sentirías cómoda Mientras te revisan las cosas? ¿De dónde? Te pregunto Si te revisamos las cosas ahora ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te sentís? Si yo encuentro Tu celu desbloqueado O tu mochila ahí abierta Y empiezo a meter la mano Y empiezo a ver Qué tenés ¿Cómo te sentirías? Bueno, ahí tendríamos un problema Pero una cosa es que lo hagas vos Y otra cosa es que lo haga Una persona mayor O alguien de la escuela Y por qué al ser mayor Tiene más autoridad O más derecho A hacer algo que igualmente Es ilegal Y poco moral Meli, ¿tienes algo para decir? Y para mí Está re mal lo que planteas Tipo Pienso que nadie puede hacerlo Tenemos otro ejemplo ¿Lo querés decir, Kofi? Por favor No me acuerdo El del baño Ah También no están solo Las situaciones en las que Se le revisan las cosas De los estudiantes De abuso de poder Pero también cuando directamente Termina evolucionando Lo que es básicamente Abuso físico Por ejemplo De un mensaje anónimo Algún estudiante Estaba teniendo Un ataque de pánico Muy severo En un baño De la escuela Y una preceptora Agarró y fue Y lo tiró a los pelos Para sacarlo del baño Y llevarlo con la psicopedagoga Lo cual Ya sabemos No se debe hacer Me parece algo muy fuerte Disculpa que te interrumpa Tener que Intervenir con violencia física Para hacer algo O sea Para obligar a una persona A hacer algo que no quiere Y menos si no es un ambiente En el que se siente Cómodo y seguro Puede ser mucho peligro Aparte Se supone Que la escuela Al pasar tanto tiempo En ella Es nuestro segundo hogar O eso es lo que Nos quieren hacer Parecer Pero Si inicia La agresión física ¿Cómo vamos a sentir Eso como un hogar? Chicos Siento que se vulneraron Muchísimo los derechos Y aparte La integridad física Y psicológica De esa persona Al estar en un estado Tan vulnerable Y que su segunda casa Haya sido Agarrarlo de los pelos Y arrastrarlo A un lugar En el que claramente No quería estar O al menos no En ese momento Y no se sentía como Mel Y eso O sea Estaba re mal Y yo siento que Esa persona Por ahí pensó Que tenía el derecho A hacerlo Por una posición Del poder Pero ya es un abuso Ya está cometiendo Varias ilegalidades Fuera quien fuera No hubiese estado bien Hacer eso Claro Exactamente Y bueno A ver Se O sea Obviamente el profesor O la profesora Estuvo mal Estuvo mal En ese momento De agarrar los pelos Pero a ver No es culpa de nadie Que el chabón Tenga tantos problemas En la cabeza Pero tú Estuvo en un ataque De pánico Y es algo Que no podemos controlar Y sí Bueno Pero quién lo manda Es que Realmente es algo Que no se puede controlar Y tampoco Y tampoco la persona Que los tiene Tiene la culpa De que se le esté pasando Es algo incontrolable Y también es impredecible Por más de que uno Tenga las herramientas Para conllevar eso No es posible Evitarlo al 100% También he escuchado Y bueno Es como que fueron educados De otra forma Y por ahí cuesta Pero igual Hay dos factores Es como Está el que no quieren aprender Y el que Les cueste aprender Es como Está la mitad Que les cuesta Porque no fueron educados De esa manera Y la otra mitad Que están resignados A no querer Comprender que ya No son los mismos tiempos Ajá Las cosas cambian Y con eso Cambia el lenguaje Hay que aprender A aceptarlo Tardo o temprano Juli ¿Vos qué pensás? Eh Para mí está bien Que los lleven Por su sexo Y su nombre real La verdad Bueno Es una total falta De respeto Ya que Mira Vos te llamás Juli ¿No? ¿Qué pasa si yo un día Vengo y porque a mí A mí se me canta Te empiezo a decir Martín Y te empiezo a tratar Como un varón Siendo que vos No te identificas así ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo lo conllevarías? A ver Eso es diferente Eso es un tema diferente Es una cosa que yo Me llamé Julia Y me haga Que de llamar No sé Fulanita ¿Entendés? Una cosa es así Y otra cosa es como Me lo estás planteando No tiene mucho sentido Lo que decís Es que realmente Es la misma cosa Solo que te la estoy planteando Como si vos Lo estuvieses viviendo Y ahí es donde Vos notas la diferencia Porque no sos vos La persona que lo está viviendo Porque claro Vos lo ves desde otro punto Desde una tercera persona Pero imagínate Ser vos esa persona La que están invalidando Y están haciendo sentir Completamente mal Aparte que No le hace daño a nadie Esa persona No te hace daño a vos Ni a nadie O sea No te afecta En absolutamente nada Igual Yo no creo que sea Como tampoco De aceptar Porque aceptar Es aceptarse uno mismo Ellos tendrían que respetarlo O sea No tienen que aceptar algo Que no les afecta en nada Sino más respetar a la otra persona Porque Si no Nos vamos a llevar todos mal A ver No le cuesta a nadie Respetar O sea O mantener el respeto mutuo ¿Me explico? O si no No te dirijas a esa persona Y listo Pero tampoco le falté de respeto Ni lo va a sentir mal Ni lo va a sentir Claro Incomprendido O inaceptado En cuanto somos todos iguales Aparte es algo Que puede afectar muchísimo A la salud mental De una persona Y eso conlleva Cuando se afecta A la salud mental También puede afectar Muchísimo A la salud física Discuten Tienen que discutir No sé si tienen algo más Para aportar A mí me parece bastante malo Que tengamos que Por solo ser adolescentes Tener que absorber todo eso Como si no nos importara O si no nos doliera O si no nos hiciera sentir mal Que a nosotros No nos tomen nuestra voz Porque al fin y al cabo Nosotros también tenemos Voz y un pensamiento Y así sea distinto Al de otra persona Yo creo que deberíamos De respetarlo O hacernos respetar Por lo menos Porque el ser adolescente No quita el hecho De que no tengamos Somos personas Claro Tenemos ideales diferentes Pensamientos diferentes Pero al fin y al cabo Somos personas Y convivimos en la misma sociedad ¿Qué piensan al respecto? Sigo, mantengo la postura En que está completamente mal Y que no le afecta En nada A la gente Que uno se exprese Y se identifique Como esa persona Prefiere y sienta Ya que Por más de que Su identidad O su orientación sexual O lo que sea Sigue sintiendo tal Como sentís vos Como sienten ustedes Como siento yo Les queríamos presentar Este video Hecho por nosotros Y para ustedes Y bueno Espero que los disfruten Lo disfruten Y ahora pasa el video Así Y bueno Como conclusión del caso Tenemos Tenemos Estamos viendo Estamos viendo De que Esperen que me da mucha risa 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 Nosotros también tenemos derechos Que debemos conocer Para que otras personas Las conozcan y las respeten Tenemos el claro ejemplo De la ley 25.326 Que es que cada persona Garantizar que cada persona Pueda controlar Su información privada Y personal O sea Es el derecho A la privacidad Porque cada ser humano Tiene ese derecho Tiene su privacidad Su vida privada Que debe de poder manejar Ella misma Sin que otra persona La prive de sus derechos De ese derecho Sería muy difícil Agarrar y proteger Nuestros derechos Cuando ni siquiera Los conocemos Otro derecho Que fue violado En el segundo caso Este último caso Más bien No el segundo Fue la ley Número 26.743 Que es la ley Del derecho A la identidad De género Una muy importante Para bastantes personas No solo trans Pero de muchos tipos De identidades Porque si bien No todas las personas Estamos acostumbrados Acostumbrades A tratarnos Con otros pronombres Vale la pena Claro Porque debemos hacerlo Como sociedad Debemos respetarnos Y si una persona No se identifica Con ese pronombre Debemos intentar Hacer lo posible Para que se sienta cómodo Para darle un espacio En nuestro mundo Claro Y yo creo que eso es todo Por el programa de hoy El programa Un muy lindo día Y yo creo que eso es todo Yeah ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.